¿Vale la pena la tienda del Dr. Simi mejor conocida como Similandia? Pues bien, fíjense amigos, nos dimos una vuelta aquí a esta Similandia que inauguraron hace un par de meses en 5 de mayo aquí en el centro histórico de la hermosa Ciudad de México. Y bueno, yo había visto en redes sociales, hay algunos disque influencers haciendo filas y hordas de gente formada para entrar y todo el rollo. Y bueno, pues yo dije, me estoy hospedando aquí a un ladito, pues me queda caminando a menos de media cuadra. Y resulta que a la hora que llegué por lo menos no había tanta gente. Realmente puedes entrar, sí, como si nada, sin hacer tanta fila, no te cobran la entrada, se supone que es gratis. Y de entrada vas a ver todo tipo de mercancía o merchandising, como le dicen los mamilas mercadólogos, de el Dr. Simi. Que si el peluchito, que los llaveros, que mochilas, lapiceras, etcétera, etcétera. Pues miren, un Dr. Simi aquí anda casi en los 400 pesos, los llaveros andan en 100 baros. Ojo, eh, a mí me gusta la marca Dr. Simi, tan es así que yo tengo un llaverito de un Dr. Simi que me regalaron. Y más o menos creo que en las tiendas de Similares, en las farmacias, está en 60 pesos y los Simis andan en 169. Y cuando son los lunes, les hacen aparte el 30% de descuento, 25%, algo así. Pues miren, yo creo que es una maravillosa idea lo que está haciendo la marca de Farmacias Similares. Es una marca mexicana, se nota que le han invertido, tiene mucha tecnología sus tiendas, bastantes pantallas, diría yo. Está muy bien tematizado, no le pide nada a otras marcas extranjeras. Es 10 de 10. Y para mí, para mi gusto, creo que los precios sí son un tanto altos, cuando se supone que, bueno, la marca Dr. Simi se caracteriza por ser accesible. Pero si al final del día estás comprando merchandising de una marca, tú sabes lo que vas a comprar, ¿no? Estás comprando la marca y hasta cierto punto, pues, en el precio es donde va incluido la experiencia de este tipo de tiendas. Así que, bueno, si andan por ahí en el centro histórico, dense una vuelta, recomendable. Y también hay un mostrador donde te pueden vender medicamentos y creo yo también que hay consultas gratis, ¿vale? Pues saludos, amigos.